Y mucha atención que el candidato a la gobernación del Valle, Tulio Gómez, anunció su respaldo por uno de los candidatos más fuertes a la alcaldía de Cali. El aspirante a la gobernación del Valle del Cauca, Tulio Gómez, anunció en 90 minutos su apoyo oficial a la candidatura a la alcaldía de Cali de Alejandro Eder, que también espera sumar en las próximas horas el apoyo de la candidata independiente, Diana Rojas. A mí me gusta un empresario, es un hombre que está bien preparado y quiere llevar para el Valle, y quiere seguir una carrera política, y qué mejor, haciendo una excelente alcaldía para demostrar que está preparado y que quiere llegar lejos. Gómez también es un llamado para unir esfuerzos entre el alcalde de Cali y el gobernador del Valle. Tenemos que estar en armonía, alcalde, gobernador, presidente y los 42 alcaldes. Es que tenemos que estar en armonía para sacar este valle adelante. Nos ha faltado más trabajo en equipo, más regionalismo. Tulio Gómez destacó que tanto él como Alejandro Eder son empresarios, visionarios y no tienen amarres políticos, por lo que una alianza entre ambos sería de gran beneficio para el Valle y Cali. Usted imagina el Valle y Cali gerenciados por dos empresarios. Se lo juro que será un experimento bueno porque nosotros debemos generar riqueza y sabemos administrar con austeridad y con eficiencia. El Valle es una empresa que hay que gerenciar con rentabilidad social. Entre tanto, ayer más de mil personas, entre las que se incluyen empresarios y líderes de diversos sectores, hicieron un llamado urgente a los candidatos Alejandro Eder y Diana Rojas para que unan fuerzas y así, según ellos, se garantice el futuro y bienestar de la ciudad.